de la información. Los robos perpetrados por los detenidos en el operativo Impacto 120 fueron registrados en cámaras de seguridad. Los sospechosos actuaban con armas de fuego. En menos de un minuto desvalijan a los clientes y se apoderan del dinero de las cajas. De madrugada en una de las avenidas de Manaví, las últimas coordinaciones para salir en busca de cinco ciudadanos ecuatorianos sospechosos de ser integrantes de una organización delictiva dedicada al robo de unidades económicas, tenencia ilegal de armas y comercialización de sustancias sujetas a fiscalización. Estas personas ingresaron a las farmacias en la ciudad de Puerto Viejo con armas de fuego y amedrentaron a las personas que se encontraron ahí y efectivamente a las personas que estaban atendiendo las farmacias. Según los seguimientos, utilizaban como centro de acción y operaciones la ciudadela Fátima, lugar conflictivo conocido como El Puño. Hasta dicho sector llegaron varios equipos de elegir y fiscales. A la cabeza de agentes de la UIA, la autoridad competente emitió diez órdenes para allanar las viviendas donde descansaban los sospechosos. Como ellos saben que este lugar es difícil acceso para la Policía Nacional, aprovechaban para hacer este lugar como su punto de operación y en este lugar poder realizar las planificaciones y posterior ejecutar los diferentes delitos. Técnicas especializadas en investigación permitieron establecer roles y funciones de los cinco presuntos integrantes de la organización delictiva, quienes contaban con la colaboración de un menor de edad. Entre las evidencias encontradas para sustentar el proceso, un arma de fuego, dinero en efectivo, joyas, dosis de marihuana y cocaína, una motocicleta incautada y otros elementos vinculantes. Tienen varios procesos judiciales por varios delitos, entre ellos son asesinatos y robos. Y es así que varios de estos integrantes se encuentran inviscuidos dentro de las investigaciones por el robo a dos farmacias en la ciudad de Puerto Viejo. Varias semanas de investigaciones permitieron el éxito de la operación Impacto 120, seis sospechosos de generar violencia e inseguridad fuera de las calles. En Quito informó Iván.